Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ahorita vamos a iniciar. Quiero compartir y cambiar acá. Muy bien, miren, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro día número dos que corresponde a Excel básico. Bueno, como siempre les presento el aula virtual, quiero mencionarles que este día vamos a estar trabajando con la parte de lo que serían los formatos condicionales. Espero que cada uno de ustedes ya haya visto el tema de este día y que puedan igualmente haber visto y descargado la plantilla que se encuentra acá después del video y que hayan visto el video y poder ir avanzando. Quiero explicarles algo, miren, cuando ustedes pasen a la parte de la visualización del video, le va a tomar en cuenta el tiempo que ustedes hayan visto el video completo. ¿Saben qué? Alguien me hacía la consulta, ¿qué sucede si solamente veo una parte del video? Entonces, eso va a ser lo que le va a tomar en cuenta en el aula virtual su porcentaje. Quiero mencionarles que usted, para tener el 100%, o sea, si lo quiera, hasta el final de lo que corresponde a lo que es el aula virtual, debe de ir viendo el video desde que inicia hasta que finaliza. No ir viendo el video y pasándolo de esta manera como lo estoy haciendo en este momento, porque entonces lo que sucede es que no le corre el tiempo correcto. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando ustedes estén en el aula virtual visualizando la información. A veces me dicen, pero mire, me ha quedado el 30% y yo sí ya lo trabajé todo, sí, pero lo único que hizo fue irle dando clic a cada uno de ellos para que le fuera apareciendo este chequecito. Y entonces, de esa forma, no se va a poder, en este caso, trabajar. No se va a poder, en este caso, trabajar. Entonces, es importante que vayan visualizando cada una de la información que nosotros, este, me está colocado en el aula virtual. Y quiero decirles algo, miren, ustedes están iniciando con Excel básico. Lleve una rutina de todo lo que va realizando en las actividades del aula virtual para que cuando pase a Excel intermedio y pase a Excel básico, usted ya lleva esta rutina de saber que tiene que irse a su aula virtual, visualizar la información, y así, cuando llegue a Excel avanzado, entonces, usted ya va a saber todo lo que debe de ir realizando. Quiero compartirles en este momento lo que sería mi presentación para iniciar. Hoy corresponde... Buenas noches, maestra. Disculpe que le interrumpa, una consulta. Dígame, dígame, José. Estamos viendo lo del aula virtual, con relación a los laboratorios que está ahí, cuando uno lo hace, bueno, la pregunta es, ¿esos laboratorios llevan una ponderación? Una ponderación, sí. De evaluación, ¿verdad? Vaya, este, al momento que uno las hace y se equivoca en alguna pregunta, le da un porcentaje. Así es. Pero también le da la opción para volverla a repetir. Así es. Pero la consulta es, al momento que se hace la primera vez, ya que esa ponderación en, digamos, en guardada o registrada. Esa es la segunda, cuando usted lo hace y se saca 10. ¿Cómo? Le toma en cuenta la segunda oportunidad, cuando usted ya se saca 10 y sabe cuál es la respuesta correcta. Ah, ok. Sí. O sea, que si usted, digamos, usted lo hace una vez, tiene, y sacó, por ejemplo, 6. Pero ya después usted viene y saca 10, esa es la que le va a tomar en cuenta, ese 10. Gracias. Ah, ok, ok. Excelente, gracias. Bueno, con gusto. Permita un momento, permita un momento. Disculpe, pero ya vieron que ahí andaba mi gasita. Perdón, perdón. Muy bien. Entonces, sí, les mencionaba, él, si usted lo hace una, lo hace dos, o lo hace, en este caso, tres veces, esa es una puntuación que usted va ganando. Él, al final, le va a tomar la última, que va a ser la ponderación que usted tiene. Si, por ejemplo, ya al final sacó 10, entonces esa es la nota que le queda, pero se va registrando en el aula. Créanme que cuando yo veo la estadística, ahí voy viendo cuántas veces ustedes lo hicieron, cuánto es la puntuación que al final le va a dar de 100, y es una nota que ustedes están obteniendo. Todo, y vean, miren qué amigable es el aula virtual, porque usted al final lo puede volver a repetir y sacarse buena nota. Pero sí, ahí está, si usted lo hizo una vez y sacó 7, ahí queda registrado que usted sacó 7, pero que después usted lo volvió a hacer, sacó 100, y esa es la nota que le toma al final en el porcentaje que usted va subiendo por cada día que va viendo. Muy bien, entonces acá, miren, vamos a ver este día, como siempre voy a presentarles mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios, y por último, nuestra conclusión y cierta. Cualquier consulta que ustedes tengan, vuelvo a repetirles, yo estoy a la orden. Ya les he colocado en nuestro grupo de WhatsApp el libro de Excel que me van a trabajar para esta semana. Me gustaría que pudieran trabajar el ejercicio que les he colocado, donde estamos trabajando absolutas, relativas y mixtas, pero ya en un entorno de, ya un cuadro formado. Entonces, traten de poderlo trabajar. Ahora, para iniciar, voy a explicarles algunas partes del ejercicio para que ustedes ya vayan tomando en cuenta cómo poderlo trabajar completo. Como objetivo general de sesión, lograr que los estudiantes aprendan a utilizar los formatos condicionales con el propósito de resaltar celdas y llevarlo a la toma de sesiones con base a los resultados. ¿Cuántas veces hemos querido nosotros tener información, pero además de eso, poderle colocar un color? Ya nosotros ya vimos formatos Excel, pero ¿qué sucede si yo eso lo tengo que hacer con celdas no adyacentes, presionando control e ir seleccionando todos estos datos que quiero con un color? Se me haría muy difícil realizarlo de esta manera si yo tengo 100 o 100 datos. Entonces, Excel nos proporciona la herramienta de informatos condicionales para poderlo trabajar. Además de eso, miren, yo quiero enseñarles este día a trabajar auditorías de datos, ya que estamos completando diferentes acciones dentro de Excel, aunque este tema no viene en lo que es el módulo, para mí es importante poderles enseñar esto para que quede un poco más claro lo que les enseñaba el día de ayer. Cuando nosotros tenemos una celda y esa celda depende de información que se encuentra dentro de ella. Entonces, esas referencias a celdas, Excel las toma en cualquier acción que ustedes van a trabajar. Entonces, es por eso que usted conozca, es importante que conozca auditoría de datos para poderlo hacer. Entonces, voy a iniciar con la parte de lo que sería que es una auditoría de datos. Dice que esa sencilla opción que nos sirve para saber a qué celda hace referencia a una fórmula determinada, o sea, a lo que estuvimos trabajando el día de ayer. Pueden haber posibles errores, en este caso, en la fórmula. Entonces, ella nos ayuda a poder comprender y entender mejor lo que corresponde a una referencia de celda y así poderlo trabajar desde una auditoría de datos. Quiero mencionarles que nosotros tenemos un grupo que se llama auditoría de fórmula, en la cual dentro de él se encuentra el comando rastreo dependiente y rastreo procedente. Este es el que nos ayuda o nos facilita en Excel, cuando ya nosotros tenemos conformado lo que sería una información, por ejemplo, lo que estuvimos haciendo el día de ayer, con valor constante, o celda a celda. Todos ellos nos ayudan a poder tener un mejor información de visualización en Excel. Entonces, quiero pasar en este momento a compartirles el libro de Excel. Solo permítanme acá, voy a cerrar eso. Acá está. Déjenme acá abrirlo. Permítanme, voy a dejar de compartir un momento porque no me permite ahorita. Ok, ahora sí me va a abrir. Ok. Ahí está. Ahora sí, déjenme compartirles acá el libro. Muy bien. ¿Visualizan mi libro de Excel? Sí. Muy bien. Entonces, ahora bien, quiero explicarles este ejercicio. Miren qué es importante para mí que ustedes lo trabajen. Porque de esta manera va a hacer mejor la comprensión de cómo poder trabajar lo que serían las referencias absolutas relativas. Voy a trabajarles. Voy a trabajarles, miren, esta parte de acá de inicio porque con lo que les expliqué en este momento van a poder llevar a cabo toda la segunda parte. Nos está pidiendo el valor FOB. Y si ustedes ven acá, hay una imagen donde dice que el valor FOB es igual a cantidad por valor unitario. Entonces, acá, miren, voy a trabajar una referencia relativa. ¿Por qué? Porque yo tengo en esta celda cantidad que voy a multiplicar por valor unitario y al final, miren, yo estoy obteniendo acá el resultado que quiero. O sea que automáticamente, en este caso, con lo que sería el valor que tengo acá de 4, 3 y 2, estoy realizando una multiplicación para obtener el resultado de valor FOB. Pero si ustedes se fijan, acá estoy trabajando relativo porque es de celda a celda. Pero, ¿qué sucede cuando me está pidiendo el valor principal neto? Dice acá, miren, que el valor principal neto es igual ahora a un valor constante multiplicado por valor FOB. ¿Qué debo de hacer acá? Igualar, colocar ese valor constante que me da. Eso es importante cuando nosotros nos dan un valor que no se encuentra tal vez en una celda, sino que solo nos lo dan como un dato. Ya sea que nos lo den, por ejemplo, en un libro, que me lo pasen, por ejemplo, por Word. Entonces, este no es un valor que se encuentra dentro de mi hoja de trabajo. Entonces, quiere decir que yo debo de colocarlo. Entonces, acá estoy colocando 0.8, sería 63, 66, 75. Y lo voy a multiplicar ahora sí por valor FOB, que es el que acabo de obtener en este momento. Teniéndola acá, miren, voy a desplazar para abajo y estoy obteniendo ya lo que sería el resultado. Ahora bien, me está pidiendo gasto de envío al peso y al valor. Y dice acá, miren, la parte de lo que corresponde a las imágenes que tengo acá. Dice que el valor, en este caso, de gasto de envío al peso, es igual a 130 entre total de peso bruto por peso bruto. Entonces, quiero que se fijen, por favor, acá que existen paréntesis. Quiero mencionarles que Excel tiene algo que usted debe de aprenderse. No es que yo lo voy a trabajar de esa manera. Es porque Excel así me lo exige. Dice Excel que cuando yo voy a trabajar con operadores aritméticos, yo debo de seguir una regla. ¿Por qué? Porque él al final es un programa que sigue instrucciones lógicas para obtener un resultado. Entonces, dice Excel que cuando yo utilizo operadores aritméticos, lo primero que tengo que saber es que todo paréntesis anidado es lo primero que me va a evaluar. Segundo, todo paréntesis que se encuentre dentro de la fórmula que estoy creando va a ser lo segundo que va a evaluar. Tercero, si yo tengo, por ejemplo, y comienzo en este caso con los operadores, yo puedo crear división o multiplicación y eso sería la siguiente acción que me va a trabajar. Y por último, una suma o resta. Es así como Excel trabaja cuando nosotros tenemos paréntesis. Excel no multiplica con paréntesis. Eso olviden, si antes cuando nosotros nos enseñaban, en este caso álgebra, y nos decían que el paréntesis era una multiplicación en Excel, no es así. Excel lo único que hace es con los paréntesis hacer una separación. Y con ella, en este caso, nosotros construimos nuestro ejercicio. Entonces, si yo me puedo todos los pasos que debo de seguir para obtener el resultado, entonces debo de comprender en este momento que los paréntesis que se encuentran ahí son importantes. Entonces, cuando yo igualo y abro en este caso el paréntesis, debo de colocar el valor que me está dando constante dividido por el total de peso bruto. Pero, ¿dónde se encuentra peso bruto? Se encuentra en la columna C, pero porque me está pidiendo el total del peso bruto, quiere decir que sería acá. Miren, acá tengo total. No se lee bien la palabra, pero acá dice total. Entonces, tengo que seleccionar esta celda. Pero si ustedes se fijan, miren, esta celda es importante porque ella está realizando la sumatoria de todos los valores que tengo en peso bruto. Entonces, automáticamente yo tengo que colocar absoluta esta celda y esa celda no se puede mover. Puedo colocarla, por ejemplo, en mixa, claro. Acá va a ser absoluta la fila, pero acá es donde usted debe de saber que es absoluta, absoluta. Porque ese valor que se encuentra ahí depende de cerdas que se encuentran arriba. No como el día de ayer que les explicaba con un valor que teníamos de porcentaje que lo podíamos mover para donde queríamos. Pero acá, este valor me está diciendo que es la sumatoria de los que se encuentran arriba. Entonces, por eso es importante la columna y la fila colocar la absoluta. Ahora bien, voy a cerrar mi paréntesis porque eso me pide. Y ahora voy a colocar el operador hermético de multiplicación por valor por, perdón, por peso bruto. ¿Cuál es el peso bruto? Cada uno de los valores que se encuentran acá. ¿Qué debo de volver absoluta acá? Voy a volver absoluta a la columna. Porque yo le estoy diciendo que me baje de c6 a c7 y a c8, que son los tres valores que tengo aquí. En el cual 130 va a dividir por c9 y después cuando haga esa división va a salirse y va a multiplicar por c6. Entonces ahora al darle enter y desplazarme para abajo, automáticamente, mire, me da todo el resultado que quiero. Vean que acá yo estoy obteniendo el resultado que quiero. Igualmente, para al valor, voy a abrir mi paréntesis. Y acá, mire, me dice que el valor es igual a 200 dividido por el total del peso bruto. Total, perdón, total del valor principal neto. Es lo que acabamos de hacer acá. Voy a agarrar esa celda, automáticamente absoluta, cierro mi paréntesis y lo voy a multiplicar por valor principal neto. Voy a darle F4 hasta colocar absoluta la columna y al darle enter, quiero que vean que automáticamente estoy obteniendo mi resultado de cada uno de ellos. Se sigue manteniendo H9, en este caso baja, sigue manteniendo H9, pero acaba bajando la fila, que es la que me interesa, que se vaya a desplazarme hacia abajo. ¿Queda claro cómo van a ir trabajando este ejercicio? ¿O tienen alguna pregunta? Muy bien, gracias. Muy bien, fíjense acá, miren, cuando realicen la sumatoria, aunque acá nos está diciendo que el valor TIF va a ser igual a valor principal neto más gasto de envío al peso y al valor, este paréntesis hace referencia porque gasto de envío acá tiene el peso y el valor, pero usted va a hacer una sumatoria simple. Entonces, debe de ir colocando cada una de las temas. Caso contrario, que dentro del paréntesis exista una división o una multiplicación, entonces ahí sí tiene que colocarlo entre paréntesis. Pero acá no, es lineal y es la sumatoria de estos tres valores que tienen acá. Después vamos a pasar, ya les enseñé cómo poder hacer cambio de moneda. Acá lo único que voy a hacer es multiplicar lo que ya tengo acá sumado, multiplicado por 8.75 porque me lo está pidiendo en colones. Y colones, en este caso, si ustedes ven, la moneda desde que existe el dólar, dice que nosotros debemos de multiplicarlo por 8.75. Entonces, acá al multiplicarlo por 8.75, automáticamente estamos obteniendo lo que sería el resultado en colón. Lo único que hice acá es seleccionar y la moneda, que es algo que ya les expliqué, e ir a buscar Español Costa Rica, para que automáticamente todas las celdas que requieran el signo de colón lo tenga acá. Ya después le di copiar formato y todas esas celdas se las empecé a colocar acá. De esa manera me van a trabajar el ejercicio. Cuantas veces ustedes quieran, vean el video. Recuerden que este video, esta clase está siendo grabada y ustedes tienen el enlace de YouTube para poderlo estar viendo cuantas veces ustedes quieran. Muy bien, miren, voy a pasar ya al tema de auditoría de datos. Quiero mostrarles acá que yo tengo en cada una de estas celdas información, por ejemplo, aquí tengo 10%. Acá he multiplicado de 2 por H3, acá M20 por T3. He realizado en este caso acá solamente lo que sería un valor para que vean los errores que podemos cometer. Tengo acá una suma con la función suma. Acá he colocado, miren, lo que sería una celda, pero si ustedes ven que he realizado acá, le he dicho que necesito que en esta celda, que sería P20, una referencia de celda de D4. Acá he trabajado también suma. Y entonces, ¿qué es lo que quiero explicarles acá? Cuando nosotros trabajamos auditoría de datos, dice Excel que al irme a la pestaña de fórmulas, yo tengo este grupo que es muy importante en Excel. Y van a ir viendo poco a poco cómo van a ir reconociendo este grupo acá en la medida que vayan trabajando. Si, por ejemplo, miren, yo necesito un rastreo procedente, significa que acá automáticamente me va a indicar la flecha que yo he realizado una suma de estos dos valores que tengo acá. Pero, ¿qué sucede cuando yo creo un rastreo, en este caso dependiente? Ah, dependiente significa que este valor que se encuentra acá depende de este resultado que yo estoy obteniendo acá, miren, porque lo que hice fue una sumatoria. ¿Qué sucede si me coloco acá y vuelvo a darle rastreo dependiente? Me dice el comando siguiente de seguimiento de dependiente no ha encontrado fórmulas de referencia. Pero si yo le digo un rastreo procedente, entonces ahí ahora sí me lo va a dar, porque me está diciendo que este rastreo depende de este 10% sobre el valor que tengo en estas celdas. Si yo me coloco acá y le digo que quiero un rastreo procedente, igualmente para cada una de estas celdas que ya se encuentran acá, procede en este caso el resultado sobre alguna de las celdas que se encuentran acá. Quiero que vean que este 666.6 depende de este 10% o procede, perdón, de este 10% sobre este valor. Si se fijaron, acá tengo un valor y automáticamente al seleccionarlo cualquiera de los dos no me va a dar, porque no depende ni procede de ninguno de los valores que tengo ahí. Todos ellos automáticamente, miren, según la colocación de la flecha, él va a ir colocándome automáticamente lo que sería el rastreo. ¿Por qué a veces necesitamos este rastreo? Ya les he dicho en la primera sesión que a veces nos eliminan la barra de fórmulas y entonces nosotros no sabemos de dónde procede la información que nos han dado. Y puede suceder que en su momento usted no se recuerde cómo poderla activar. Entonces, si no sabemos cómo poder activar la barra de fórmula, tenemos otra forma de poder saber de dónde depende esta información sin darle doble clic a la celda. Y es por esto que auditoría de fórmulas nos ayuda a saber cuándo vamos a buscar un rastreo procedente o un rastreo en este caso dependiente. Procedente porque procede en este caso de dos celdas para obtener la información y dependiente porque depende en este caso de una o de dos celdas para que nosotros podamos obtener el resultado que tenemos en esta celda. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Sí, está claro. Gracias, muy amable. Era para mí importante poderles explicar esta acción, ya que ya estamos viendo fórmulas dentro de lo que sería Excel. Y es importante que ustedes sepan las diferentes formas en las cuales nosotros podemos visualizar en este caso la información cuando ya tenemos fórmulas dentro de celdas y no así, solamente valores normales. Nuevamente voy a compartir mi presentación acá. Y ahora sí, vamos a pasar a la información que les traigo para el tema de este día. Hablando un poco, miren de la definición que nos da Excel cuando nosotros vamos a trabajar con formatos condicionales. Dice que esa es una herramienta que Microsoft Excel ofrece para destacar valores específicos que cumplen con ciertas condiciones de un conjunto de datos. En otras palabras, dice que el formato de presentación depende, en este caso, del valor incluido en las celdas formateadas. Cuando nosotros, en este caso, vamos a crear un formato condicional, lo primero que nos pide Excel es indicar las celdas a las cuales nosotros vamos a resaltar, ya sea que yo lo haga con resaltar reglas y celdas o lo haga con reglas superiores e inferiores. En esas dos formas que nos proporciona Excel ya tenemos el criterio en el cual nosotros vamos a colocar la regla que queremos, pero también déjenme decirles que nosotros podemos administrar una regla. Quiere decir que va a depender de una celda, por ejemplo, que tenga una función y así ella nos va a coincidir con la regla que nosotros le coloquemos, en la cual cuando nosotros trabajamos ya con administrador de reglas, podemos trabajar con la función IEO. Y la función IEO es que si yo coloco la función I, le estoy diciendo que con una que no se cumpla la regla, me va a dar en este caso falso, o sea que no me la va a seleccionar. Y la función IEO dice que con una que no se cumpla, en este caso él va a agarrar la regla que quiera resaltar. Entonces, en este momento quiero explicarles todas las reglas que ya tenemos por defecto o que nos da en este caso Excel para poderlas trabajar. Quiero pasar en este momento nuevamente para mi libro de trabajo. Yo tengo acá un ejercicio que igualmente se los he colocado en el libro que les he dado para que también ustedes pudieran seguir. Pero si ustedes quieren o tienen en este momento computadora para trabajar, entonces pueden irlo haciendo en este momento conmigo y ya terminar. En formato condicionales, tengo acá en mayor que 20. ¿Qué sucede acá? Miren que yo puedo seleccionar en Excel que lo primero que debo de hacer es seleccionar acá las C. Cuando ya las tengo seleccionadas acá, en la pestaña de inicio del grupo, en este caso de estilo, yo tengo formato condicional. En el formato condicional que tengo acá, quiero que se den cuenta que vamos a empezar a trabajar con resaltar reglas de celda. Para poder resaltar reglas de celda, voy a iniciar con la primera condición, que es mayor que. Si ustedes se dan cuenta, Excel siempre, siempre va a colocar como un ejemplo. O sea, un valor determinado, que en este caso va a ser 50. Pero si ustedes ven, automáticamente está seleccionado. Yo le voy a decir que no sea 50, sino que sea 20. Al colocar el valor acá, quiero que se den cuenta automáticamente. Permítame, permítame que alguien tiene. ¿Qué es mi bebé? Seleccionado. Perdón. ¿Alguien tenía el micrófono extendido? ¿O estaba haciendo una pregunta? No. Muy bien. Entonces, acá, miren, si ustedes se fijan, automáticamente al colocar el valor número 20, me ha seleccionado todos aquellos valores que son mayor que 20. ¿Qué puedo hacer acá? Yo tengo ya por defecto acá, miren, lo que serían los rellenos que Excel me da. Ahora, estos utilícenlos ustedes cuando ya estemos con un tiempo corto para poder hacer la acción, pero si no, podemos irnos a formatos personalizados. Ya esta ventana ustedes ya la conocen, ya la trabajamos. Me voy a ir a relleno y voy a irle a dar un efecto de relleno. Por ejemplo, le voy a colocar acá dos colores. Le voy a dar a aceptar. Esta sería la muestra que me da y al darle a aceptar, quiero que se fijen que automáticamente ha realizado el cambio. Perdón. Acá lo quité. Ahí está. Automáticamente, miren, me da ya el formato personalizado que le he dado. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a dar a aceptar para que se posicione ya este formato condicional que le he dado. ¿Qué sucede acá si este valor cambia y, por ejemplo, vuelvo a colocar 10? ¿Se fijaron que el formato condicional se ha eliminado? Cuando usted ya tiene una celda seleccionada, que es un rango que usted ya tiene guardado, él va a tomar en cuenta. Esos valores en cualquier momento pueden cambiar. Puede suceder que acá ahora tenga dos. Si él no lo cumple, automáticamente va a quitarse ese formato condicional. Puede suceder que tenga acá 20. Y puede suceder que acá 10 ahora tenga 40. Y vean que automáticamente me está colocando el formato condicional. Todo, todo lo que tenga ya seleccionado con formato condicional, él automáticamente se va a colocar teniendo el color o quitándose cuando no cumpla el criterio que nosotros le hemos colocado. Hoy voy a ir con el siguiente. Miren, siempre voy a seleccionar. Me voy a ir a formato condicional. Y ahora voy a ir con es menor que. Nuevamente me acaba de colocar acá un valor. Yo le voy a decir que sea 18. Nuevamente me voy a ir a formato personalizado. Hoy lo voy a hacer con tramo. Le voy a colocar el tramo de mi preferencia. Le voy a dar a aceptar. Y quiero que se fijen, por favor, que me ha seleccionado todos aquellos valores que son menores a 18. Nuevamente vuelvo a decirle. Si yo coloco, por ejemplo, acá un valor mayor a 18, mayor o igual en este caso a 18, automáticamente él va a cumplir con el formato condicional que yo le he dado. Tengo entre 10 y 40. Voy a seleccionar nuevamente acá. Miren, me voy a ir a formato. Le voy a dar la tercera opción que tengo acá. Y si ustedes ven acá, yo le voy a colocar 10 y que sea en este caso 40. Entonces automáticamente ha realizado la selección. Me voy a ir acá. Hoy lo voy a hacer con efecto de relleno nuevamente. Le vamos a colocar este color. Voy a dar acá a aceptar para que ustedes vean cómo va incluyendo en este caso con lo que sería el formato que le estoy dando. Nuevamente, si acá cambiara los valores en los cuales están ya seleccionados con el formato, automáticamente se quitaría la selección. Esto es importante, miren, en Excel, saber que con el formato condicional que nosotros estamos trabajando, Excel cumple la acción que yo quiero. Ahora acá, miren, voy a seleccionar. Dice es igual a 3. Me voy a posicionar acá. Es igual a... Yo tengo acá dos formas de poder realizar en este caso la acción. Puedo colocar el valor y ya le quiero enseñar después otra forma de poderlo trabajar. Cuando nosotros tenemos es igual a... También podríamos haber seleccionado la celda. Este es otro criterio que nos permite Excel poder trabajar. Voy a dejarlo en este momento acá. Lo voy a hacer en el segundo ejercicio con lo que sería la celda. Y quiero que se fijen, ahora voy a trabajar con este color que me da relleno verde con texto verde oscuro por el tiempo. Y en este caso voy a dar a citar. Quiero que se fijen que todas aquellas celdas que tienen ese valor automáticamente me aparece seleccionado. Yo voy a colocar aquí otro valor y automáticamente, miren, se quita. Quiero que recuerden que todo lo que les estoy enseñando ahorita ya en su vida laboral lo van a tomar con el criterio que ustedes quieran. Y de todos los formatos condicionales que estamos viendo ahorita, ustedes van a utilizar el que consideren para la información que tienen seleccionada. Hoy vamos a ir a este. Voy a seleccionar. Dice texto que contiene la palabra salud. Me voy a ir acá y ahora le voy a dar texto que contiene. Si ustedes ven, Excel ha tomado en cuenta en este momento la primera celda. Y me ha tomado en este caso la palabra salud. Voy a irme para acá. Le voy a colocar, por ejemplo, este. Y voy a darle en este caso aceptar. Quiere decir que si yo coloco, por ejemplo, auto acá, automáticamente va a cambiar. Ah, pero ¿qué sucede? Déjenme volver nuevamente acá. Fíjense ahora, miren. ¿Qué sucede si yo no agarro esta acción? Y entonces voy a quitar acá la palabra y voy a seleccionar esta celda. Fíjense lo que estoy haciendo. Nuevamente acá me cambió. Y voy a dar aceptar. Fíjense lo que hice. Él está reconociendo ahora una celda. Voy a colocar acá auto. Y siempre me toma en cuenta. Podemos hacerlo de las dos maneras. Para esto es igual a o texto que contiene la palabra. Nosotros podemos hacerlo. Ya sea colocando el texto. O, en este caso, seleccionando la celda que nosotros queremos. Por ejemplo, acá en monitor. Automáticamente, miren, me cambia. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. ¿O tienen alguna consulta? No, está claro. Sí está claro. Muy amable. Ahora bien, miren, yo tengo acá una fecha de los últimos siete días. Cuando nosotros tenemos fechas, Excel ha tomado en cuenta, o los programadores que crearon, en este caso Excel, tomaron en cuenta diferentes tipos de fechas. En las cuales puede ser ayer, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser los últimos siete días, puede ser semana pasada, puede ser semana siguiente, puede ser mes pasado, puede ser este mes. Miren ahora, si tengo de este mes o mes siguiente. El que nosotros queramos utilizar acá, Excel, en este caso, lo va a tomar en cuenta. Voy a colocar en los últimos siete días. Y acá, mire, me voy a ir a formatos personalizados. Voy a colocar acá nuevamente otro color para que puedan ver una diferencia. Y voy a dar a aceptar. Ah, pero mire, Inge, acá al ver, no tenemos ninguno de los siete días. Sí, está bien. Yo puedo crear un formato condicional y en ese momento no me va a dar. Pero, ¿qué va a suceder? Que cuando yo esté colocando, en este caso, mire, una fecha que corresponde a ese formato que yo le he dado, automáticamente va a ir cambiando sin que nosotros tengamos que hacerlo en ese momento solamente porque no teníamos la fecha. Y acá usted va adelantando. Por ejemplo, usted quiere para la siguiente semana, entonces usted puede hacerlo. No esperar hasta que ya tenga esas fechas para que cree el formato condicional. Sino que usted automáticamente, cuando ya vaya colocando esas fechas, puede ser que no haya ningún valor acá. Pero usted ya tiene esos formatos condicionales. En la siguiente clase, les voy a enseñar cómo tener ya formatos condicionales dentro de celdas en blanco y que aparezca ya cuando yo arrastre hacia abajo. Entonces, el formato condicional puede ser de dos formas diferentes. Puede ser que yo lo tenga, en este caso, ya creado, como lo hice en ese momento con los ejercicios anteriores o yo, en ese momento, que he querido tener la fecha de los últimos siete días, en ese momento yo lo voy colocando acá. Automáticamente. Si ustedes ven, tengo el último que se llama duplicar valores. Para esto, miren, yo quiero que ustedes visualicen que nosotros tenemos dos acciones. Yo lo he dejado con duplicar valores. Voy a colocar de un solo mi formato condicional. Voy a colocarle ahora acá lo que sería un tramo. Lo vamos a hacer con este color. Y voy a crearlo con esto. Voy a dar a aceptar. Entonces, acá yo tengo una acción. Puedo crear, duplicar valores. O sea, que me muestre, en este caso, todos aquellos valores que están duplicados. O puedo decirle que solamente me seleccione los valores únicos. Pero fíjense acá, miren, algo que estoy realizando. Voy a darle para este efecto de relleno. Le voy a dar acá dos colores. Le voy a usar de este color para que vean una gran diferencia. Usted no puede crear solo un formato condicional dentro de lo que es un rango. Puede crear dos formatos condicionales también. Entonces, acá me está buscando todos los valores duplicados que les he colocado un color. Y estoy también pidiéndole que me busque todos aquellos que son valores únicos. Y si ustedes ven, hace referencia a otro color que yo le he colocado. Entonces, si usted, dentro de un formato condicional, no solamente quiere tener una regla, sino que quiere tener dos. Recuérdense que esto va a depender de los valores que usted tenga. Puedo tener dos. Puedo llegar a tener tres. Todo va a depender de la información que usted tenga acá. Y usted quiere que vaya con diferente color. Yo le estoy como sugerencia, no trabajar con mucho, porque entonces de repente, pues, se nos puede acá no visualizar bien la información. Pero según toda la información que ustedes tengan, automáticamente podemos crear formatos condicionales acá. ¿Queda claro esa última acción que les acabo de explicar para fechas y para valores duplicados? ¿O tienen alguna pregunta? Todo claro. Muy bien. ¿Para los demás ha quedado claro? Sí, claro. Sí, gracias. Muy amable. Recuérdense que este ejercicio ustedes lo van a realizar en lo que les he dejado, que les coloqué ya en el aula virtual. Muy bien. Miren, antes de pasar para el siguiente, lo que serían reglas superiores e inferiores, que es también algo adicional que les traía acá, porque el tema era formatos condicionales. Pero antes de eso, para saber que nos ha quedado claro, tengo acá un ejercicio y necesito que ustedes me ayuden. Se recuerdan que les he dicho que en mis clases no quiero solamente estar yo hablando, sino que también ver sus participaciones acá. Yo tengo ya, miren, ya un cuadro bastante grande, si ustedes visualizan, ahora sí hay una información que tengo acá que depende del nombre, del género, del cargo, tengo sección, tengo departamento, tengo zona y tengo fecha de ingreso. Entonces, me están pidiendo crear todos estos formatos condicionales. Además de eso, me están diciendo cuál va a ser el color para cada uno de ellos. Hay que tomar en cuenta, y eso es otra sugerencia que les doy, es que a veces nuestros jefes, ellos te tienen con colores que ellos trabajan. Y son como los colores que les gusta estar visualizando en las tablas que nosotros les creamos. Entonces, usted siempre, siempre, cuando usted vea a su jefe trabajar, revise a qué colores trabaja él, para que usted no trabaje con sus propios colores, porque puede ser que a él no le guste. Les quiero decir un ejemplo, algo que me pasó. Una vez estaba trabajando con unos doctores, y entonces les trabajé unos formatos condicionales, se los iba a presentar. Y cuando ya estábamos realizando, que les estaba explicando, entonces yo ya había trabajado con colores que me parecieron bien. Pero, ¿qué pasó? Vino una doctora y me dijo, mira, esos colores yo los veo muy chillantes. Mejor trabájenme con este y este color. Entonces, no hay problema. Recuérdense que acá es el gusto de la persona a la cual nosotros le vamos a entregar. Puede suceder que para mí se vea bien, pero tal vez para la persona. Entonces, sugerencia, ¿no? No se enoje, sino que debe de cambiarlo, porque tal vez a la persona no le va a gustar. Entonces, acá, si ya nos dan colores con los que vamos a trabajar, excelente. De esa forma lo vamos a hacer, porque sí lo requiere. Entonces, acá me dice, mire, departamento de Santa Ana, perdón, colocar el color verde. Entonces, quiere decir, ¿cuál sería en este caso la columna que debo de seleccionar? F. ¿Cuál es el departamento? F. Ok, entonces, voy a seleccionar acá, miren, desde F2 hasta F21. Y entonces, en formato condicional, ¿cuál sería el resaltar reglas de celda? ¿Cuál podríamos ocupar? Texto que contiene. Texto que contiene. Muy bien, voy a colocar texto que contiene. Y en este caso, si ustedes ven, por ser la primera palabra, recuérdense que acá ha sido una coincidencia, que la primera palabra corresponda a la que andamos buscando. Puede suceder que acá no aparezca eso. Entonces, acá usted o puede cambiarlo o puede seleccionar la celda. Entonces, me está pidiendo color verde. Me voy a ir acá a formato, voy a darle acá el color verde, voy a dar a aceptar y quiero que se den cuenta que ya he colocado, miren, según lo que me está pidiendo, departamento de Santa Ana, colocar el color verde. Muy bien, ahora dice, miren, zona occidental, en este caso, color amarillo. ¿Qué columna debo de seleccionar? Columna G. Muy bien, voy a seleccionar la columna G. Y acá, en este caso, ¿cuál deberíamos de colocar? Texto que contiene. Texto que contiene. Muy bien, ¿podríamos colocar es igual a o no? Por la similitud de la palabra, quizás sí. Exacto. Ven ahora que hay un cambio. Entonces, ¿qué vamos a colocar acá? Voy a colocar esta celda. Quiero que se fijen que en los formatos condicionales tenemos dos formatos condicionales que podemos trabajar. Antes lo hice con un valor numérico y en este caso coloqué el valor numérico, ahora no. Ahora necesito, en este caso, seleccionar la celda. E igual, si ustedes ven, no está funcionando. Voy a irme para acá. Formato personalizado. Me está pidiendo color amarillo. Y vean que automáticamente he colocado occidental y le he colocado el color amarillo. ¿Se fijan esta acción que acabo de hacer en este momento que puedo trabajar para formatos condicionales con dos formas diferentes, ya sea valor numérico o texto? ¿Sí quedó claro esta acción que acabo de hacer en este momento? Sí. Muy bien. Ahora bien, me dice cargo de asistente. En este caso, color blanco y azul. Entonces, me voy a ir acá para cargo de asistente. Voy a seleccionar y ahora les pregunto, ¿cuál deberíamos de trabajar? De igual manera, es igual a todo texto que contiene. Exacto. Muy bien. Vamos a colocar texto que contiene. Si ustedes se fijan ahora, miren, no coincide con lo que andamos buscando, porque ahora andamos buscando asistente. Entonces, se me hace más fácil no colocar el texto, sino que colocar la celda. Otra forma en la cual podemos trabajar. Anteriormente coincidía la palabra, pero ahora no coincidió. Entonces, me tomó en cuenta la primera celda que tengo acá, que sería gerente. Pero ahora, al seleccionar la celda, me está tomando asistente. Voy a irme a formatos personalizados. Hoy sí, voy a trabajar en este caso acá con blanco y me está pidiendo color azul, que sería este. Blanco y azul, miren. Voy a dar acá a aceptar y automáticamente, miren, ya tengo en este caso mi formato condicional. Cargo asistente. Ahora bien, me está pidiendo ahora, miren, qué género masculino celeste. Entonces, me voy a ir para acá, a la columna C. ¿Cuál creen que es mejor utilizar? ¿Es igual a o texto que contiene? ¿Cuál consideran ustedes? Estaba viendo que en el mismo también que refleja el femenino, se podría combinar las dos opciones en la misma. Claro, claro, podemos hacerlo. Vamos a hacerlo ahorita, es igual a, y en este caso, primero me dijo masculino, ¿verdad? ¿Qué sería este? Me está pidiendo color celeste. Voy a dar acá a aceptar. Sí, masculino era el primero, voy a dar a aceptar. Ahora me está pidiendo género femenino naranja clara. Selecciono acá. Ya habíamos utilizado esto. Texto que contiene. Ahora le voy a poner acá femenino. Vean cómo cambio rápidamente. Aunque me lo había seleccionado ya, hizo acá un cambio. Creo que es este color. Y le voy a dar a aceptar. ¿Se dieron cuenta que podemos también crear con esas acciones dos formatos condicionales diferentes? Sí, género. Muy bien. Queda claro la diferente forma en las cuales nosotros podemos utilizar un formato condicional. Acá quiero decirles algo. Va a ser como ustedes requieran y según la información que ustedes tengan acá. Por ejemplo, acá yo tengo dos. Puedo tener tres, cuatro. Y ustedes a eso le quieren colocar un formato condicional, pues lo puede hacer. Lo importante es que acá cambia una letra que yo no tengo, sea un formato o el otro que estoy trabajando, automáticamente se va a quitar. Y de esta manera, miren, ustedes pueden estar sabedores más rápido de las acciones que están trabajando. ¿Cuántas veces hemos querido estar revisando lo que ya hemos hecho o algo que ya tenemos guardado y colocarle, en este caso, color? ¿Qué hace la mayoría? Esto, miren. Empieza a seleccionar con celdas no adyacentes. Y entonces, le voy a colocar, por ejemplo, acá color rojo. Sí, está bien. Yo no digo que está mal, pero realizarlo con diez filas, por ejemplo, acá con quince filas, puede ser fácil. Pero, ¿qué sucede si esta información corresponde a doscientas filas, a quinientas filas? Está trabajando con celdas no adyacentes no sería una buena opción. ¿Alguien me levantó acá la mano? Dígame, Gabriela. Sí, yo tengo una pregunta. Dígame. Con respecto al género, ¿hay alguna opción que se puedan hacer las dos cosas a la vez? ¿Sale el color al mismo tiempo? No. ¿No hacerlo como usted lo hizo, primero masculino, después femenino? Sí, sí, sí se podría hacer. Le digo primero, no porque nosotros, por ejemplo, cuando yo voy a trabajar un formato condicional y lo quiero hacer ya con un formato a criterio mío, me va a tirar siempre el mismo color. Porque recuérdense que él está tomando el formato según el criterio que yo estoy colocando. Entonces, cuando nosotros vamos a crear formatos condicionales, por ejemplo, ya para administrar una regla que yo quiero, aunque yo esté determinando dos palabras, al mismo tiempo siempre me va a tomar en cuenta un solo color. Entonces, por eso es que se crean separado, porque cada uno va a depender del color que yo quiero. Pero, pero, si yo, por ejemplo, quiero trabajar con dos palabras diferentes y darle el mismo color, claro que lo puedo hacer. Pero al final eso no es una ayuda para mí, porque entonces no estoy determinando dos colores diferentes. ¿Qué es lo que necesito para hacer una separación y una visualización de la información que tengo? Lo importante es poderlo trabajar así como se los estoy mostrando. Cada uno de ellos, porque al final puede suceder que no sea que en ese momento usted requiera de dos colores diferentes, sino que solamente uno. Entonces, ahí automáticamente le va a tirar según el formato que usted hará. Y para Excel, él cumple para los formatos que les acabo de enseñar cada acción con el criterio que estamos evaluando. No sé si queda claro. Sí, está bien. Gracias. Muy bien, con gusto. Entonces, acá, mire, ya hemos finalizado con el ejercicio en el cual hemos incluido para dos formatos. Hemos incluido, en este caso, dos formatos diferentes y dentro de él hemos incluido ya lo que serían dos colores. Ahora bien, vamos a ver reglas superiores e inferiores. Bueno, quiero mostrarles algo que tiene Excel. No sé si ustedes se habían dado cuenta, pero cuando nosotros hacemos selecciones de celda con valores numéricos, yo quiero que se fijen. Permítanme, voy a quitar acá esto. Yo quiero que se fijen que automáticamente acá tengo la barra de estado. Esta que se encuentra acá abajo que les estoy señalizando con el puntero se llama barra de estado. Y ella me da lo que es un promedio, un recuento y una sumatoria de los valores que tengo acá. Tómenlo en cuenta en esto cuando usted tenga valores numéricos dentro de Excel, porque a veces me dicen, Vanessa, ¿y cómo sabéis que ahí hay 210, verdad, en la suma? Entonces, es porque yo siempre estoy visualizando, ya sea la barra de estado o estoy visualizando, por ejemplo, la barra de fórmula que me está indicando un valor. Entonces, acá, miren, él automáticamente me da estas tres funciones que ya ustedes más adelante las van a ir viendo por separado. Entonces, ahora, miren, vamos a trabajar otro tipo de lo que serían formatos, solo que necesito resaltar. Regla, en este caso, en la cual me da superior, en este caso porcentaje, puede darme inferior, valores inferiores, por encima del promedio y por debajo del promedio. Recuerden, recuérdense que acá es un ejercicio con valores, todos son iguales, pero al final me da resultado. Entonces, acá, miren, es seleccionado. Me voy a formatos condicionales y comienzo regla. Diez superiores. Automáticamente, miren, aparece según el dato que yo le he colocado de diez superiores que es el que necesito. Ese es el que me va a tirar. Pero, ¿qué sucede acá? Usted puede ir cambiando al valor que usted quiera y así va a ir incrementando. Yo lo he dejado el que aparece por defecto. Voy a colocarle acá un color automáticamente y voy a dar a aceptar. Vean la diferencia cuando yo trabajo porcentaje. Ya estuvimos viendo el día de ayer la diferencia de porcentaje en un valor numérico entero. Si yo le digo días superiores, en este caso el 10%, perdón, que creo que no lo seleccioné bien. Yo le digo 10%, acá miren, me aparece el que tiene por defecto. Yo le voy a decir que quiero un relleno, en este caso de amarillo. Quiero que, relleno amarillo, texto verde. Voy a dar a aceptar, acá está. El 10% de los valores superiores que tengo acá es el 19 y 20. Voy a seleccionar acá, miren. Quiero 10 inferiores. Recuérdense que esto va a depender de los valores que ustedes tengan acá. Hoy vamos a irnos a personalizar. Le voy a tirar acá un color. Voy a dar a aceptar y ya lo tengo acá. 10 inferiores. Y ahora necesito 10% de valores inferiores. Y miren acá lo que va a ir haciendo. 10% de valores inferiores. Vamos a colocarle acá un color rápidamente. Voy a dar a aceptar y vean. Miren la diferencia. De 10% de valores superiores y 10% de valores inferiores. Promedio por encima del promedio. Voy a seleccionar. Me voy acá. Por encima del promedio. Sobre los valores que tengo acá. Si ustedes ven ahora no me marca nada. Porque esos son los valores que ha determinado Excel que están encima del promedio. Me voy a venir acá. Hoy sí vamos a trabajar acá con uno de tramo. Vamos a colocarle este. Aceptar. Aceptar. Y ahora voy a seleccionar. Me voy a ir al último. Aceptar. Perdón, perdón. No le di un formato. Acá. Vamos a colocarle este color verde. Aceptar. Aceptar. Y quiero que se den cuenta que con los valores que tengo acá. Automáticamente. Ha tomado la referencia de reglas superiores o inferiores. Que son otros formatos condicionales que Excel me da para poder trabajar. ¿Queda claro eso que acabo de trabajar en este momento? Sí. Ingeniero. Sí. Y quiero decirles algo. Cuando nosotros trabajamos con formatos condicionales. Se nos. La vida laboral. Cuando queremos en este caso colocarlo. Se amplía bastante para nuestro tiempo. Ya el día de mañana. Vamos a trabajar siempre con estos formatos condicionales. Solo que ya trabajándolo con funciones. Para que ustedes vean cómo automáticamente también hace un cambio. Porque muchas veces me dicen. Pero acá es un valor normal. ¿Qué sucede si yo dentro de él tengo funciones? Siempre el formato condicional se va a dar. Claro que se va a dar. Y el día de mañana les voy a estar explicando eso. No sé si alguien tiene alguna consulta. Si no es así. Nos vamos a quedar hasta acá. ¿Hasta qué día tenemos para enviar la tarea? Tienen siempre es el día lunes a la medianoche. Ok. Y el correo. Siempre ahí les va. Ajá. Sí. Siempre en el Excel. Ahí al inicio. Ahí está la hoja. Con mi cuenta de correo. Muchas gracias. Muy bien. Pasen todos entonces. Feliz noche. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Feliz noche para todos. Feliz noche a todos.